Buenos días Mauricio, buenos días Carolina. Quiero partir preguntándole respecto de la participación de su partido, del Partido Socialista, en la reunión a la que ha convocado el presidente Sebastián Piñera. ¿Van o no van? No, la mesa del Partido Socialista decidió no asistir a esta reunión por diversas consideraciones. La primera es que no fue una convocatoria amplia, que es esencial para poder encontrar una salida a la crisis que estamos viviendo. Amplia no solamente en términos políticos, es decir, a todas las fuerzas políticas del país, a todas las fuerzas con representación parlamentaria, sino que también actores sociales. El presidente había anunciado que iba a convocar una mesa amplia y ciudadana. Y esta convocatoria que se diga no tiene esas características. Pero además hay un tema de fondo. Hay más de 1.500 detenidos en Chile. No se sabe muy bien en qué centros de detención están hoy día esos detenidos. No está teniendo el Instituto de Derecho Humano el acceso a los lugares de detención. No conocemos la identidad de las personas fallecidas. Ahora, esto no significa, Mauricio, Carolina, que el PS no esté dispuesto al diálogo, que no esté dispuesto a buscar, por el contrario, soluciones, sino que estamos en ese esfuerzo aquí, incluso en la Cámara de Diputados, intentando con el resto de las fuerzas de la oposición, pero también con las fuerzas de la derecha, con las fuerzas parlamentarias, construir algunos acuerdos que nos permitan ofrecer caminos de salida a esta situación. Diputado, ¿cómo se construye si no se conversa? Es que estamos conversando. Hay conversaciones. Lo hemos hecho ayer con los ministros, con el ministro Lumen, lo hemos hecho los días previos también. Lo que nos parece importante es que el gobierno recupere una cierta capacidad de tranquilidad, de temple, que si lo que ha propuesto es una mesa amplia y ciudadana, materialice aquello, que entienda que hoy día tenemos que dar señales muy concretas que tienen mucho más que ver con reuniones, con señales específicas, es decir, decisiones que muchas veces van a tener que resolverse aquí en el Congreso, muchas de ellas, con una agenda social que permita aliviar el presupuesto de miles de familias que hoy día están siendo afligidas, que es, yo diría, el mar de fondo de este estallido social del que estamos siendo testigos. Entonces, pareciera ser que muchas de esas cosas que han estado siendo discutidas hoy día en pasillo, aquí en el Congreso, entre diputados de distintas bancadas, no están siendo recogidas todavía por el gobierno. Y yo creo que hay cuestiones que son esenciales. Por ejemplo, yo creo que hay un sentido común que la reforma previsional, que estaba en tabla para estos días, que la retiraron de tabla, debe ser dividida, para que podamos tener, por una parte, un aumento lo más pronto posible de las pensiones básicas solidarias, el aporte previsional solidario, desvinculado del resto del debate presidencial donde no tenemos acuerdo, pero en lo otro sí tenemos acuerdo. Que en materia de reforma tributaria, la reintegración tributaria no tiene destino porque dejaría al Estado con menos de 800 millones de dólares extras para poder atender otras necesidades sociales. Hay, yo diría, 6, 7, 8 proyectos de ley urgentes, indispensables, que pueden aliviar la situación presupuestaria de millones de familias, sobre las cuales yo creo que hoy día en la Cámara estamos en condiciones de construir un acuerdo que va a requerir, por cierto, la voluntad del gobierno y, por tanto, tenemos que hablar con el gobierno, pero ese diálogo podemos tenerlo perfectamente acá, pero con todos, no con algunos. Eso incluye, diputado Díaz, la rebaja de los sueldos, no solo de los parlamentarios, lo decía más temprano incluso la senadora Franris Elbergue, de todos los sueldos más altos, digamos, de la administración pública. Yo lo dije el día viernes, lo dije en un tuit, creo que una primera señal de empatía que teníamos que dar para recuperar también confianza y credibilidad era proceder de inmediato a la rebaja de los sueldos del presidente, de los ministros de Estado, los parlamentarios, de todas las más altas autoridades del Estado. ¿En qué montos? ¿En qué rangos? Bueno, se ha planteado la rebaja al 50%. Yo le pedí al presidente de la Comisión de Constitución que lo ponga en tabla para el día de hoy. Yo sé que este es un tema en el que no estamos todos de acuerdo, pero a mí me parece que es esencial dar una señal en esa dirección. Es cierto que esto no resuelve los problemas de desigualdad, pero es un gesto de confianza, es una señal de empatía, de que estamos entendiendo que el malestar de fondo tiene que ver con la desigualdad. ¿Y quiénes no están de acuerdo con esto? Bueno, es sabido que si este proyecto no ha caminado es porque no ha tenido respaldo, entonces ahora vamos a tener que votarlo. Yo creo que ya ahora hay que se ponga en tabla y se vote, porque insisto, van a salir los mismos de siempre, porque dicen, no, si esto no resuelve el problema de desigualdad en Chile, sí, no lo resuelve, pero es una señal, es una señal de empatía. Así como fue tan irritante para la gente escuchar que la mandaron a comprar flores o levantarse más temprano, es irritante saber que la distancia que separa al sueldo mínimo del sueldo de un parlamentario, de un ministro de Estado, es de 35 veces. Entonces yo creo que ahí hay un gesto ético, un gesto de empatía que tenemos que dar. Y acto seguido a aprobar, no sé, yo podría identificar 6 u 8 leyes, pero creo que hay un objetivo más de fondo que tenemos que ponernos, Mauricio y Carolina, que es que tenemos que avanzar hacia un nuevo pacto social e institucional que se haga cargo de que este modelo en el que hemos estado estos últimos 30, 40 años, solo reproduce inequidad, crece mucho, genera mucho desarrollo, pero ese desarrollo solo lo reciben algunos y el resto vive una vida dura, una vida llena de padecimiento. Y eso la gente ya no lo soporta más. Ya que menciona frases que se han repetido una y mil veces, digamos, de dos miembros del gabinete antes de esta crisis, ¿usted cree necesario cambios en el equipo de gobierno? Sin duda, yo creo que sí y no tengo ninguna duda que el presidente lo va a hacer. Creo que le corresponde al presidente determinar el momento. Si yo fuera, él lo haría ahora. ¿Y quién es? Yo no le quiero echar más pelo a la sopa. Mira, yo siento que hoy día de todos nosotros, sin excepción, además de gestos concretos como la rebaja la letra parlamentaria, cabe que nos hagamos una autocrítica por la cuota de responsabilidad que nos cae en esta crisis. Algunos de nosotros siempre hemos criticado el modelo y hemos presentado cientos de miles de proyectos, pero aún así tenemos que asumir nuestra cuota de responsabilidad. Pero hoy, hoy, si queremos ser coherentes con esa solución de responsabilidad que nos toca, la labor es ayudar a encontrar una solución a esta crisis que tiene al país en un estado, primero, en un estado de emergencia, segundo, con militares en las calles que para nosotros los socialistas es tremendamente doloroso y triste y que tiene a muchos chilenos siendo objeto de temor por los saqueos por el vandalismo y a otros por la represión. Entonces, yo creo que el presidente sabe que va a tener que hacer cambios profundos en su equipo. ¿Diputado? Pero creo que hoy día la prioridad, Mauricio Carolina, es tratar de construir, ojalá como oposición, hoy día un acuerdo y luego con la derecha de una agenda que nos permita dar señales y empezar a ir al tema de fondo. ¿Y sabes qué digo? Ojalá, porque también siento que hay que tener todo, sin excepción, responsabilidad de temple. Aquí no tenemos que usar esto para sacar pequeñas ventajas. Nadie, ninguno. Tenemos que ayudar a encontrar una solución no para volver a la antigua normalidad, sino que para dar un paso más allá, para empezar a construir un Chile para todos, un Chile de todos. Y en eso, yo creo que lo que necesitamos es generosidad, temple y liderazgo. Hay quienes incluso han planteado, diputado Díaz, un gabinete de unidad. Lo decía incluso ayer el propio alcalde de Santiago, digamos, un gabinete con gente de todo el espectro político. ¿Usted cree eso posible? Mira, yo no sé si esa es la solución. La gente eligió a Sebastián Piñera para que gobernara y él tiene que decir con quien gobierne. Vivimos en un régimen presidencial. A mí no me gusta el sistema presidencial porque no tiene salidas institucionales a las crisis. Si este fuera un sistema parlamentario se habría formado una nueva mayoría y tendríamos un nuevo gobierno, pero ya es un debate más de fondo. Pero yo te quiero decir cuáles creo yo son los tres momentos de salida de esta crisis. Primero, este gesto simbólico de la rebaja de las altas remuneraciones incluidas a los parlamentarios. Segundo, una agenda de seis o siete proyectos sociales importantes que vayan a la vena del presupuesto familiar. Tercero, una agenda más potente que incluya, por ejemplo, un impuesto a los súper ricos que hoy día se ha abierto como una reflexión. Y cuarto, un gran debate nacional para un nuevo pacto social y constitucional. Que no tenemos que hacerlo mañana ni pasado mañana, pero está claro que Chile requiere un nuevo consenso que dé asiento a la construcción de un nuevo esquema de desarrollo en el que todos se sientan parte. Creo que eso es lo importante. Ya vendrán los momentos de dirimir quién gobierna, quién no gobierna, cuáles son los elencos de gobierno. Para eso son las democracias y el presidente tendrá que ver qué hace con su gabinete ministerial que claramente está agotado. Pero yo siento que la oposición hoy día si comete el error de empezar a buscar pequeñas ventajas de esto, simplemente, no solamente no vamos a ser un factor de solución, sino que vamos a ser una parte más de la ecuación del problema. Diputado, y el problema netamente viene de la situación interna del país porque hay información respecto de inteligencia que se le habría prestado al presidente donde aquí viene una organización externa apoyando lo que está pasando. Yo tengo información de ese tipo, no manejo antecedentes de inteligencia pero a mí no me cabe Es que está en la prensa, por eso se lo pregunto. Sí, pero, claro, pero está en la prensa pero información de inteligencia que uno ha conocido en el gobierno tiene otra característica, ¿no? Pero a mí no me cabe ninguna duda que es evidente que Chile ha acumulado 30 años de desigualdad. Sí, mire, en Chile hay 200 personas que tienen ingresos mensuales superiores a los 550 millones de pesos mientras el sueldo mínimo es de 301 mil pesos. Cuando la pensión básica solera es de 108 mil pesos... Indiscutible, diputado, lo que yo voy es netamente la situación que se vivió desde el viernes en la noche. No fue un casero lazo porque la gente está disconforme con lo que lleva años viviendo. Es que eso hay que separarlo porque uno es la protesta legítima que lo que expresa es ese malestar profundo por un país que a ojos de todo el mundo es un país muy distinto al que era hace 20 años, un país inmensamente más rico, pero la gente ve que esa riqueza le llegó a algunos nomás y al resto no le llegó. Y una cosa muy distinta, repudiable y condenable y ahí no hay que tener ambigüedades. Con la misma fuerza con la que yo condeno todo acto de represión, todo exceso de las fuerzas policiales y militares en el control del orden público, condeno y repudio todo acto de vandalismo, todo acto de saqueo porque sobre eso no podemos tener matices. Si eso no fruto de una organización o una preparación organizada, bueno, para eso están las fuerzas policiales y las fuerzas de inteligencia. Diputado, y finalmente usted dice esto se ha ido acumulando con el tiempo y parte de esas protestas ciudadanas, incluidas ciertamente las protestas pacíficas, dan cuenta de un malestar con toda la clase política, usted ciertamente incluido. Así es. ¿Hay un mea culpa? Usted fue parte de los gobiernos anteriores, usted fue embajador, usted fue parte del gabinete, hoy día es diputado. ¿Hay un mea culpa también desde su fila? Así es pues, yo creo que sí, tenemos que hacerlo. Yo lo hice el otro día aquí en la sala de la Cámara de Diputados y fíjate que dije el otro día, yo me siento muy honrado de haber sido parte del gobierno de la Presidenta Bachelet y yo creo que el diagnóstico nosotros teníamos, que si tú revisas, y ustedes son dos periodistas muy informados, se decía que el diagnóstico con el que se construyó el programa de la Presidenta Bachelet estaba equivocado, que se fundaba en la tesis del malestar y que ese malestar no era tal, que lo que la gente quería era ser parte del consumo. Y hubo literatura profusa al respecto. Y yo creo que no, yo creo que nuestro diagnóstico era acertado. Había un malestar muy profundo en la sociedad chilena porque habíamos construido una sociedad muy desigual. Claro, quizás quisimos resolver todas estas iniquidades desde muy poco tiempo y no tuvimos el capital político para hacerlo. Pero claramente nuestro diagnóstico era el certero. Pero nosotros somos herederos de gobiernos de nuestro mismo signo político que no tuvieron la fuerza, la capacidad que hay muchas veces más bien contribuyeron a perpetuar el modelo o a hacer reformas dentro del modelo. Entonces, evidentemente, claro, yo no tengo, yo no fui ministro de los gobiernos de la concertación, no tuve altos cargos en los gobiernos de la concertación, fui ministro de la nueva mayoría. El gobierno la presentaba a Cheled y probablemente yo podría decir no, es que no tengo, pero evidentemente que nuestro mundo debe hacerse una autocrítica por no haber levantado la voz con más fuerza, por no haber hecho o han empujado los cambios con más fuerza, por no haber denunciado los obstáculos con más fuerza o por habernos a veces convencido de que el modelo tenía virtudes cuando en realidad podía tener algunas, pero claramente iba perpetuando todas estas desigualdades. Esa autocrítica es esencial para que la gente vuelva a creer en nosotros. Y aunque yo no puedo hablar por los padres fundadores de la concertación porque yo tenía 16 años en esa época, en lo que a mí toca y en lo que a mí me corresponde, yo me hago responsable y creo que la autocrítica es un paso indispensable para poder hablarle a la gente con algún grado de autoridad. Gracias por acompañarnos, diputado Marcelo Díaz. Muchas gracias a ustedes. Buenos días.